Nos quedamos a sí mismos de pie, inclinamos nuestra cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, incendi en ello el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros, por la paz del mundo entero. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Amado San José, ruega por nosotros. Ángel de nuestra guarda, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, un momentico. Una de las obras más maravillosas que Dios ha hecho, una de las creaciones que Dios más ha querido detenerse para, desde ahí, pues, comunicar toda su presencia, todo su amor, es precisamente la familia. La familia como un plan de Dios maravilloso para que podamos realmente, desde el hogar, desde el seno familiar, vivir y experimentar todo lo que significa Dios en todos los aspectos de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida de fe. Dios es familia, Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ha querido en la familia trinitaria y en la familia divina celestial también hacer una familia en la tierra a imagen y semejanza de Él. De ahí que el Génesis 1.26 nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Este plan de Dios inicial de la familia es un plan que todavía, pues, se conserva en algunos de nuestros hogares. La familia hoy muy atacada, es cierto, la familia hoy muy perseguida satánicamente, diabólicamente, tal vez por el sistema también, por los gobiernos. La familia hoy, tal vez, olvidada, menospreciada, aplastada en algunos de los casos. Pero aún así, permanecemos, alguna familia, delante de Dios, suplicando, orando y sobre todo, esperando pacientemente en la prueba, en la tribulación, en la apostasía de la fe que hoy se vive a nivel mundial. Esperamos, en aquel que sabemos, hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. Por eso es que en este lugar, nosotros, los padres de familia, junto a los hijos, podemos irnos santificando, renovando cada vez más la fe a la que nosotros nos hemos aferrado. Hay una fe en la que tú y yo nos hemos realmente adherido. Y esta fe es una gracia, es un don favorable de Dios para sus fieles, para cada uno de nosotros. No es otra cosa que un amor perpetuo, permanente, eterno, que Dios ha establecido hacia cada uno de todos nosotros, sus hijos dispersos por el mundo, por el mundo entero. Es desde ahí, desde el hogar, desde el seno familiar, desde el seno de la familia, que Dios, amadísimos hermanos y hermanas, desea, desea realmente y ha deseado siempre comunicar lo que es su voluntad a todos y cada uno de los hijos e hijas de él en el mundo entero. El demonio, el enemigo, de una forma u otra, quiere perseguir todo lo que tiene que ver con Dios, quiere destruir la serpiente mentirosa citada en el Génesis y en otros pasajes de la Biblia. Quiere de una forma u otra engañarnos, seducirnos, apartarnos de la gracia y sobre todo alcanzar que nuestra alma se condene como él lo está ya eternamente en el infierno. Satanás, que Cristo reprenda, está persiguiendo hoy más que nunca a la familia. Se ha dado cuenta que no tiene que buscar nada afuera, sino que si él destruye la familia, va a destruir todo lo que hay afuera, como es el caso de los profesionales, menos vocaciones sacerdotales y religiosas. En fin, si hay destrucción, división, si la familia cada vez más se divide, se destruye, entonces la sociedad, por ende, va a ser una sociedad inestable, va a ser una sociedad sin efectos positivos y sobre todo sin valores, sin valores cristianos, sin valores positivos en cuanto a lo que significa Dios en nuestra vida. Muchos por ahí dicen, pero no podemos nosotros obligar a nadie que viva una fe que no quiere vivir. Es cierto, pero yo pienso que hoy más que nunca la familia debemos estar dando testimonio de vida. El testimonio de vida para nosotros mismos, para nuestras parejas y para nuestros hijos. Es el testimonio el que arrastra realmente a aquellos que todavía no se han encontrado con Dios. Una palabra puede realmente edificar, formar al que escucha, pero un testimonio arrastra, bendito sea el Señor. El testimonio te arrastra y te arrastra de tal manera que tú empiezas a creer aún sin ver. Porque muchos decimos que Dios no lo puede mover, pero en cada hermano, en cada hermana está el Señor presente, vivo y real, sufriente a veces, con hambre a veces, sediento a veces, pero está nuestro hermano a nuestro lado como indicando una manera oportuna de poder hacer el bien, porque estamos llamados, invitados por Dios a hacer el bien, como dice el Evangelio y también otros textos de la Sagrada Biblia. ¿Qué sucede hoy en día? Nosotros como padres de familia estamos educando en un ambiente muy fuerte, gracias a Dios, yo pienso en estos lugares donde ustedes viven aquí en Culper, Virginia, en los Estados Unidos, es un lugar apartado de los bullicios, de la civilización, tal vez podría decir, de lo que es una capital o una ciudad muy grande, porque aquí veo incluso que ustedes tienen tierras, muchas tierras que están sembradas, veo que trabajan en el campo, tienen el ganado, en fin, o trabajan para otros, si no es que es de ustedes, pero en fin, aquí veo un ambiente diferente al que vivimos en la ciudad. Ustedes aquí están todavía, yo diría, yo diría, según veo, viviendo un Edén, un paraíso, para como se puede vivir o se está viviendo en otros lugares, pienso yo, donde hay mucho desorden, donde hay vicios, donde hay muchos grupos que hoy se están apartando cada vez más de la fe. Es por eso que estos testimonios, estos temas de esperanza, de perseverancia en los caminos de Dios son importantes también para ustedes. ¿Por qué? Porque desde aquí, apartado de todo aquello, ustedes tienen que perseverar en los caminos de Dios, en los caminos correctos de un Dios que realmente lo que busca y anhela y desea es que todos sus hijos se salven. Cada uno de nosotros, desde la familia, desde el seno familiar, entonces podemos irnos santificando. Este tema, enfocado a la familia, va dirigido a cada corazón, de aquel o aquella que en nombre de Cristo Jesús puede escuchar. ¿Y cómo escuchamos hoy la palabra de Dios? Luego de escucharla, ponerla en práctica. La palabra nos enseña en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselo a tus hijos, habla de ellos, tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, graba los mandamientos, ¿dónde? En tu corazón. Sabemos que los mandamientos son las leyes normativas que Dios ha establecido para guiarnos, para conducirnos, para formarnos, para educarnos, para que seamos temerosos y sobre todo que al cumplir los mandamientos, salvemos, santifiquemos nuestra alma, porque finalmente, todos nosotros, si nos portamos bien, veremos a Dios. Si cumplimos los mandamientos, alcanzaremos la salvación plena. Y veremos a Dios. Veremos la cara de Dios. Contemplaremos eternamente su hermosura. Lo alabaremos, lo adoraremos, cantaremos cánticos de alabanza, de adoración, himnos gloriosos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero todo eso comienza en la tierra. Por eso es que nosotros debemos estar mandando, allá arriba, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente, que la casa de Dios es una gran mansión. Y en esa gran mansión hay muchas habitaciones. Y Jesucristo fue primero, ya se fue. Él se fue a preparar una habitación. Mira qué lindo, qué lindo es esto. Cómo el Señor Jesús se va a prepararnos a nosotros un lugar allá en el cielo. Y yo pregunto, levanten la mano, los que quieren ir al cielo. Pues la palabra hoy no se diseña. Graba los mandamientos en tu corazón. Al mismo tiempo que al grabarlo, lo debemos practicar, no violarlos, sino cumplirlos. No matar, no desear los bienes ajenos, las mujeres ajenas. Obrar a padre y a madre. Los dios mandamientos, ya lo conocemos. Que los niños bien, frescamente lo tienen en sus mentes, porque lo están recibiendo en la catequesis para hacer primera comunión o confirmación. Pero nosotros, adultos, no podemos olvidar los diez mandamientos. Bendito sea el Señor, que está tanto en el libro de los números como en el libro del Éxodo. Ahí está, los diez mandamientos. ¿Para qué los diez mandamientos? Papá, mamá. Para que podamos realmente acercarnos a Dios, revisarnos, revisar nuestra conciencia. Tú como padre, yo como papá, tú como madre, mi esposa como madre. Revisarnos constantemente, cómo estamos cumpliendo el rol al que hemos sido llamado. Hemos sido llamado, ha sido una vocación. El llamado es de Dios. Dios es el que llama. Y nosotros, a esa vocación, a ese llamado, hemos, ¿qué cosa? Respondido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos respondido libremente. Dice el Padre. Han venido ustedes hoy sin ser coacionados. Libremente. Voluntariamente. Sí, decimos los novios y las novias. Un momento hermoso donde la iglesia nos abre la puerta, nos recibe y nos da el sacramento del matrimonio. Nos casamos por la iglesia. Estamos enamorados. Y con el pasar del tiempo, a veces no mucho tiempo, se acaba la luna de miel. Pasó la luna de miel. No, no se puede acabar la luna de miel. No es un día, o dos días, o tres días, que nos fuimos a un hotel, que nos fuimos a un resort. No. La luna de miel debe ser en el matrimonio eterno. ¿Y cómo es eso? Porque no es fácil. Ahí es fácil, ¿no? No es fácil. Claro que no. Hay detalles que debemos mantener dentro de la relación matrimonial. Hay una señora que me dijo, ¡Ay, ya yo tengo 40 años casada con mi hombre, con mi esposo! Ya nosotros somos hermanos. No, no, nunca ustedes serán hermanos, serán esposos. La esposa tiene que ver a su compañero como un esposo. El hombre tiene que ver a su compañera como la esposa. Ustedes no son hermanos. En Cristo son hermanos. Pero siempre serán esposos. Y esa unión sacramental, matrimonial, que hemos recibido, debe permanecer en el gusto de Dios. En el sabor de Dios. Y si por alguna ocasión, por algún motivo, por alguna circunstancia, ese gusto, ese saborcito en el matrimonio, se va apagando, esa velita se va apagando, tenemos que buscar los medios necesarios para encender otra vez esa chispa que nos unió aquel día. El primer día nos unimos. Bueno, algunos chiflados, a primera vista. Ahí por Cupido, a primera vista, amor a primera vista. Otros, bueno, la miramos de lejos, tímido, con vergüenza, con miedo, tembloroso, formulando ideas. ¿Qué les digo? ¿Qué no les digo? ¿Qué les regalo? ¿A dónde la llevo? En fin, y todos esos momentos interesantes, cuando nosotros nos fijamos en el otro y el otro en la otra, significa que nos enamoramos. Al enamorarnos, entonces, Dios participa, porque tenemos que dejar que Dios participe en lo que Él ha creado. Dios es amor, dice la palabra. Dios es amor, y como Dios es amor, es el primero que ama lo que Él ha hecho en el amor, que es Él, bendito sea el Señor. ¿Y qué ha hecho Dios? Yo pienso que la obra más grande, la obra más perfecta, oye, la obra más perfecta de Dios es el matrimonio. Dios pudo haber creado todo, rápido, pudo haber creado el universo, las estrellas, los cielos, los mares, las plantas, los animales, creó todo, tal vez a prisa, porque quería terminar, y terminar el paraíso, y terminar este planeta, y terminar el mundo, y terminarlo todo, porque al final Dios se iba a detener, a crear, con amor, con ternura, con sus propias manos, con su aliento al ser humano. Todo lo que había creado, lo había creado por amor, y lo había hecho pensando, ¿para quién lo había creado? Y lo había creado para sus hijos, sus criaturas, dispersos en el mundo entero. Y Dios se detiene, en este ágape, de un amor constante, de un amor grande, extraordinario, que no tiene límites, ni fronteras. Y este amor de Dios, ha creado al hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que se acompañen, para que se amen, para que se respeten, para que se ayuden, para que se animen a seguir adelante, para que se consuelen, para que llenen la tierra, para que haya procreación, para que haya bendición, para que tengamos entonces, en el mundo, hombres y mujeres de bien, que nacen, y han nacido, y hemos nacido, de una familia, de un seno familiar. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa esto, que el Deuteronomio, me está diciendo hoy? Escucha los mandamientos, grábalo en tu corazón, y enséñalo a tus hijos. ¿Por qué? Ah, hermano, nuestros hijos, nos observan, nuestros hijos nos miran, nos están mirando, constantemente. A veces, nuestros hijos, no nos hacen caso, a lo que decimos, pero sí, a lo que ven, que hacemos. Es que están pendientes, de papi y de mami, más de lo que imaginamos. Mira, las hembritas, quieren ser como su mami. Ah, no te lo dicen, tal vez, algunas sí, otras no, van creciendo, son tineas, adolescentes, pero en el fondo, esa niña, esa joven, quiere ser como mami, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como mami. Los varoncitos, van creciendo, ¿y qué piensan? Yo quiero ser como mi papá, trabajador, luchador, incansable, amoroso, detallista, cariñoso, paciente, que no pelea, que no es un borracho, que no estrella, que no dice mala palabra, yo quiero ser como papá. Y los hijos quieren ser como sus padres, ¿eh? Nosotros, padres, somos los superhéroes para nuestros hijos, no es Batman, no es Roboco, no es Superman, no. Los superhéroes para los hijos, somos los padres, por eso ellos quieren ser como nosotros, imitarnos, fíjate, a mí me causa risa, a veces veo a los niños, que van detrás de sus padres, y ellos no se van dando cuenta, yo los miro, y me quedo mirando, y los niños van imitando el paso del papá, o de la madre. Y yo veo, ellos están tratando de caminar como camina papá, y lo hacen muy bien, porque los hijos tratan de imitar a quienes son sus guías. Fíjate, tú como papá, tienes una responsabilidad grande, como madre, una responsabilidad grande, si estás criando a tus hijos sola o solo, todavía mayor, ¿eh? Mayor, ¿por qué? Porque tú eres el guía de aquellos que vienen detrás de ti. Y mañana, mañana tú, tú dices, pero no son mis hijos como realmente yo quería que fueran. Bueno, ya crecieron, son adultos, definieron qué quieren, qué no quieren, cómo van a actuar, cómo van a proceder, pero tú lo educaste, y tú te acuestas tranquila en tu casa, te acuestas tranquilo en tu casa, porque tú sabes que ya hiciste tu trabajo, y que lo hiciste bien. No fuiste un borracho, no fuiste un vago, siempre buscaste la manera de que hubiera una casa, un techo, de que hubiera educación, para tus hijos, de que hubiera medicina para tus hijos, lo inculcaste la fe, lo llevabas a la iglesia, lo preparaste para los sacramentos, y ya después de grande, tus hijos no te hacen caso, y tú sufres, tú lloras, pero no es tu culpa, ellos han decidido libremente otra cosa, pero tú estás tranquila, tu conciencia está tranquila, ¿eh? No te retriega nada, no te reclama tu conciencia, porque tú hiciste tu trabajo, y tú sabes, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir orando por tus hijos, tú sigues orando por tus hijos, pero no para que ellos sean, como tú quieres que ellos sean, que ellos sean, no, oye, tus hijos no pueden ser como tú quieres que tú seas, que tú quieres que ellos sean, no, tus hijos tienen que ser ellos, porque si tus hijos terminan siendo como tú quieres que ellos sean, tú tienes unas manioretas de hijos, tú tienes unas mojigangas de hijos, tú tienes unos muchachos inútiles, inservibles, no son como ellos quieren ser, son como tú quieres, entonces, tú oras, ¿eh? tú oras, ahora, ¿cuál es la diferencia? que encontramos también madres y padres irresponsables, ¿es verdad? ¿eh? Encontramos en nuestra sociedad esos padres, bueno, en esta semana hablamos con un señor, y él dijo, mira, yo tenía, creo que mencionó más de 20 años tomando, era un borracho, creo que mencionó 40, el número 40, ¿verdad? Mencionó un número alto, una persona como de 60 años más o menos, creo que dijo 40 años tomando, dice, dice que nunca iba a la iglesia, no le importaba a sus hijos, porque él dice que, no se preocupaba para que fuera ni siquiera a la escuela, y él dice, que era un vago, él no trabajaba, pero le buscaba trabajo, a la esposa, pobre esposa, pobre esposa, y parece ser que con lo que la esposa ganaba, tenía que pagar todo, y también darle para que él tomara, porque él dice que duró mucho tiempo tomando, y ahora él va a la iglesia, ¿me lo encontré en la iglesia? Lo encontramos en la iglesia, habló conmigo y con Ana, que está aquí presente, y él nos contó esa historia, y ahora él empezó a llorar, se le agarraron los ojos, se le pusieron rojitos, se le pusieron los ojos, porque ahora él está en la iglesia, y parece que sus hijos ya le dijeron, late, dijo él, él dijo así, ¿eh? tú estás tarde ya, es papi, papá, ya es tarde, yo quise animarlo y decirle, no, no es tarde, usted está vivo, usted cambió, tomó la decisión de cambiar, de dejar el alcohol, de trabajar, ahora él trabaja, usted viene a la iglesia, no es tarde, pero, sus hijos son grandes ya, treinta y pico de años mencionó, treinta y nueve, treinta y siete, treinta y dos, veinti pico, bueno, el más pequeño, es veinti pico de años que tiene, y ya le dijeron, papá, ya es muy tarde, bueno, él se equivocó, él fue un padre, irresponsable, ahora él llora, en la iglesia, sufre, en la iglesia, y yo le dije, ahora usted tiene que ser, purificado, ya usted se arrepintió, pero ahora el Señor lo va a purificar a usted, de todo el daño que usted le hizo, todo el mal que usted ocasionó, en la vida de su familia, ahora usted va a ser purificado, por eso, y tenga paciencia, ya le dije, entonces, que nos toca a nosotros, guardar los mandamientos de Dios, recordarlo vivamente, que resuenen en el interior, e inculcarlo a nuestros hijos, no lo podemos dejar, todos los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, los formadores, no, aquí ellos completan el proceso, igual que la educación, Ana era maestra, ya está, gracias a Dios, jubilada, así se dice aquí también, está jubilada, descansando, y cobrando lo que le manda, así, sus hijos se están portando bien aquí, pero yo he visto niños, que estrellan, y los papás, bien gracias, rompen, bien gracias, van al baño, tiran el papel, se lo dicen al papá, o a la mamá, es que son niños, déjalo, y tiran allí, y rompen allí, y chillan allí, y brincan aquí, se suben en los bancos, y los papás, lo dejan, entonces, eso es ser buen padre, o mal padre, mal padre, son tus hijos, ah no, es que es la profesora, que tiene que educarlo, no, no, en casa, es que comienza la educación, si en casa, son desordenados, imagínate afuera, si en casa, escuchan malas palabras, imagínate en la calle, si en casa ven, que no hablan, sino que pelean, que gritan, imagínate afuera, esos muchachos, en las escuelas, que uno encuentra, tan violento, que de repente, pelean, reaccionan, porque, ah, es que en la casa, parece ser, o ven película, o la ven en vivo, o la ven en vivo, no la ven en la televisión, la ven en vivo, todo eso, por eso hay que guardar, la palabra de Dios, por eso hay que guardar, la presencia de Dios, por eso es, que constantemente, usted y yo, que estamos educando, señores, mira, es una responsabilidad, nosotros tenemos, una responsabilidad, muy grande, educar en estos tiempos, ay, 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 si llegará el tiempo, dice la palabra de Dios, que desearán, no tener hijos, yo creo que eso llegó ya, eh, una madre, en estos días, yo tanto que decía, cualquiera se lo come, cualquiera se lo come, cuando estaban pequeñitos, cualquiera se lo come, él y ahora que son grandes, debí comérmelo, cuando estaban chiquitos, no es fácil, están expuestos, nuestros hijos, contaminados, por vicios, por la fornicación, el sexo desenfrenado, para vender una llanta, en una televisión, una mujer semidesnuda, para vender el carro, una mujer semidesnuda, para venderte arroz, frijoles, una mujer semidesnuda, porque, todo eso ellos lo están viendo, lo están, eh, visualizando, y de una manera u otra, se están contaminando, de todo ese daño que hay en el mundo, entonces, yo pregunto, respondan, es fácil educar hoy en día, si o no, es fácil, tener hijos hoy en día, eh, no es fácil, por eso los hijos que tenemos, y los que vengan, bienvenidos sean, bienvenidos son, pero tenemos que ser responsables, con esos muchachos, muchachos, hoy tenemos aquí esta fiesta, dedicada a las madres, pero no a cualquier madre, y yo estoy segura, seguro, que las que están aquí, son buenas madres, yo estoy seguro, ¿por qué? porque ustedes están en la casa de papá Dios, yo quiero que les den un aplauso, bendito Dios, marcar la diferencia, significa eso, escuchar los mandamientos, la voz, la palabra de Dios, interiorizarla, acoplarla en nuestro interior, anidarla ahí adentro, entonces sacarla afuera, a través del comportamiento, de la manera de actuar con los demás, por favor, tráeme eso, gracias, por favor, quita eso de ahí, cuantas veces te lo voy a decir, no es lo mismo que tú digas, apaga eso, quita eso de ahí, tráeme eso, no es lo mismo, no puede ser lo mismo, y por eso hermano y hermana, que la familia, dice la iglesia, es iglesia doméstica, y todo debemos aprender, a mí me encanta, disfrutar con mis hijas, y con las que puedo disfrutar, yo tengo una niña también en casa, de 18 años, que ni camina ni habla, bendito sea Dios, y por ello estoy yo, siguiendo al Señor, porque a través de ella, el Señor nos trajo a mí y a mi esposa, a evangelizar, a predicar, bendito sea Dios, y tenemos una segunda niña, y a veces a la casa, va una sobrinita, cuatro, casi cinco años, y yo aprendo con ella, porque ella, la llamamos la atención, verdad, la sentamos, de repente se enoja, y a poquitos ratos, padrino, te quiero mucho, porque soy su padrino también, madrina, tía, yo no lo vuelvo a hacer, como uno aprende de los niños, no guardar rencor, resentimiento, ira, furor, pero no solo eso, lo que ella ve en la televisión, a mí me encanta verlo con ella, no sé si han visto a Masha y el oso, si han visto a Masha y el oso, es una muchachita, en la caricatura, chiquitita, imagínate que vive con un oso grande, y esa muchachita chiquitita, pone ese oso de mojiganga, de relajo, le hace de todo, de todo, le ensucia, ustedes saben como son los niños, deja todo tirado, le hace un desorden grandísimo, se le pierde, se esconde, se pone a mirarlo, para que él se preocupe, esa niña, y eso hay, y eso muñequito, le hace de todo, a ese oso, y que hace el oso, amarla, cuidarla, atenderla, vigilarla, protegerla, un oso, imagínate, un oso, cuidando a una niña, y a mí me encanta ver, ese tipo de, de programa, con esa niña, que es sobrina hijada, y con nuestra segunda hija, que tiene también, 16 años, que ya vemos un poquito, más de adultos, lo que vemos, como películas, y cosas así, y todo ese, compartir de la familia, que significa, un deseo grande de Dios, de que vivamos en el amor, como vivimos, en el amor de Dios, con Dios, usted quiere, que la familia cambie, usted quiere, que el marido cambie, usted quiere, que la esposa cambie, usted quiere, que los hijos cambien, deje de hablarle, a ellos de Dios, ya no lo canse, hablándole de Dios, vamos para la misa, no, ya no le diga nada, ya, ya no le diga nada, venga a misa, y háblele a Dios, de su familia, y Dios, en el momento, y en el día oportuno, cambiará a tu familia, para gloria y honra, de su nombre, bendito ser, amén, eso es así, porque no es fácil, los niños, mientras están pequeños, lo traen a la iglesia, cuando van creciendo, ya no quieren venir, pero que está pasando, ah, pero es otro punto, aquí en Estados Unidos, sobre todo, centroamericano, suramericano, viendo el fútbol, la esposa se está bañando, la hora de la misa, está llegando, pero, el partido, es la final, de México, contra quien, contra quien, contra uno de esos, la mayoría son, de donde ustedes, de El Salvador, a que partido, le gusta a ustedes, el de fútbol, cual le gusta a ustedes, eh, las águilas, las águilas, está en la final, de las águilas, contra quien, con filpo, oye eso, ella se está bañando, ya ella bañó los niños, o los jovencitos, o los tineyes, ellos están cambiados, de ropa, no lo cambio nunca, por otro, cámbio lo de ropa, nada más, en estos días, hablé con mi esposa, la llamé, y me dice, me le digo, que tú estás haciendo, cambiándome, por quien, yo te quiero a ti, yo te quiero así, como tú estás, no te cambies, y el hombre, sigue viendo, la final de él, las águilas, con los flipos, pero ella se cambió, de ropa, y sigue sentado, en el sofá, cero a cero, nadie ha metido el gol, y él está esperando el gol, y la señora, quiere venir a la misa, y los niños también, y los tineyes, y los hijos, pero él dice, ese día, un día, el primer día, de otros, váyanse, ustedes, error, esa fue la primera vez, ese fue el primer día, que dijiste, o que escuchaste, váyanse ustedes, ay, a partir de ese día, eso se queda grabado, y los niños, vienen con la mamá, y el día menos pensado, que ya se creen, grandecitos, ya en la escuela, le dan, cosas de grandecitos, en la calle, le dan cosas de grandecitos, ya tienen la licencia, de conducir, ya tienen que se yo que, entonces, también se quedan, con el papá al lado, váyanse usted, y que hace el papá, tiene que quedarse como, silent, tiene que hacer silencio, tiene que quedarse, callado, porque él fue el primero, que dijo, váyanse ustedes, ah, cuidado, como estamos educando, a nuestros hijos, se dan cuenta, todo eso, es para llegar entonces, a construir una familia, si, lo voy a decir, eso fue lo que me llegó, para decirlo, pero va a sonar, muy difícil, es para llegar, a tener una familia, perfecta, ay, 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 que difícil, pero eso fue lo que, el Espíritu Santo, quiso que yo dijera ahora, todo lo que estoy diciendo, es para poder lograr, tener una familia, perfecta, es posible, claro que es posible, vive para ti, vive para tu pareja, vive para tus hijos, y de la puerta de tu casa, para afuera, al otro, que se resuelva su vida, como pueda, porque tú tienes que morir a ti, para vivir para ella, y para tus hijos, y viceversa, la familia hay que defenderla, la familia hay que amarla, la familia hay que custodiarla, la familia hay que atenderla, la familia hay que amarla, la familia hay que abrazarla, que lindo, cuando podemos darnos, oye, confundirnos cinco, seis, en una casa, en un solo brazo, esa hija nuestra, que ni se sienta, ni se sienta, que hacemos nosotros, que nos le tiramos encima, mi esposa, nuestra segunda hija, Wendy Rili, cuando llegamos a la casa, o cuando estamos en la casa, o de repente, le tiramos encima, nuestros tres cuerpos, a la que está en cama, de 18 años, y que hace la niña, de 18 años, que no habla, se ríe muchísimo, porque, ah, porque aunque la estamos, sí, porque, de repente, ella siente como que es demasiado, y siente que es incómodo, pero aún así, se está riendo, porque, ah, porque ella siente, el calor de sus padres, el calor de su hermana, y se siente acogida, y se siente amada, y siente que tenemos amor, para ella, paciencia con ella, y que le estamos cuidando, con amor, eso es vivir en la familia, poder valorar, aquellos hijos especiales, que tenemos, que no son más, que un angelito, que estamos cuidando, en la casa, es un privilegio, tener un niño especial, en casa, lo digo con todo, el amor del mundo, tener una niña, como una que estoy viviendo aquí, no es cualquier pareja, no es cualquier papá, no es cualquier madre, que tiene una niña, así, y yo lo digo, con humildad, y lo tengo que decir, yo tengo una así, y yo me siento afortunado, de tener una niña, en esa condición, yo me siento feliz, orgulloso, yo como hombre, imagínate tú, escuchar a mi esposa, que esa renunció a su trabajo, renunció a ella, y si me descuido, renuncia a mí, ¿por quién? por Elizabeth, nuestra primera hija, a ella, a esa niña, le dieron cinco años de vida, era ciega, y era sorda, ella puede ver y escuchar, poco a poco, ha ido recobrando algunas cosas, pero no ha sido fácil, sin embargo, nos sentimos afortunados, de tenerla en casa, amarísimo hermano, ¿por qué? ¿qué daño tiene esa muchachita? ¿qué daño ha hecho esa niña? ¿qué mal le ha hecho a nadie a esa niña? no, no ha podido, yo no puedo decir, que no ha roto ni siquiera un vaso, porque ella convulsionaba, y en una convulsión, yo la tenía cargada en la sala, había un vaso de cristal, encima de la mesa, de la mesita del mueble, de los muebles, y ella en la convulsión, cuando fue, cuando le dio la crisis, templó el pie, y tumbó el vaso, y lo rompió, por eso yo no puedo decir, que mi hija, ni siquiera un vaso ha roto, porque ese día rompió un vaso, pero, saber, que a través de ella, sus padres, sobre todo, nosotros, sus padres, somos purificados, nuestra fe se fortalece, nos acercamos a Dios, estoy seguro, que a todo lo que nos ha pasado esto, nos hemos acercado a Dios, después que nos dijeron los médicos, que ya no había nada que hacer, entonces venimos donde Dios, y a través de esos niños, el mundo entero se purifica, el mundo entero se limpia, por el sacrificio, que Dios permite que suceda, a través de esas realidades, guardar el mandamiento de Dios, ponerlo en práctica, repetirse a los hijos, y aquí dice también, habla de ello, tanto en casa, como cuando esté de viaje, cuando esté lejos de casa, cuando te acueste, y cuando te levantes, lo que está indicando la palabra de Dios, hoy amadísimos hermanos y hermanas, es dar testimonio de vida, testificar, que realmente, tenemos a Dios en nuestro corazón, Ana me ha hecho historia, de estos días, porque ustedes saben que mañana, es el día de las madres, aquí en Estados Unidos, ella me ha hecho historia de su madre, criando seis muchachos, seis hijos, en una época, donde, la precariedad era mayor que hoy, todo era más económico, pero los sueldos no eran como los de hoy, no había tanto dinero en la calle, vamos a decir así, era más difícil, y ella me ha hecho historia, como su mamá y su papá, pudieron incluso lograr, tanto el esfuerzo de los padres, como de ellos, de que todos tuvieran un título, y alguno de ellos, más de un título, de una universidad, y ella lo que hacía era coser, y él lo que hacía era hacer muebles, evanistería en un taller, y sin embargo, ella dice, mamá ponía, la habichuela, ustedes dicen, los frijoles, en la mañana, la ponía en agua, y le decía, cuando lleguen de la escuela, prendan la estufa, y no se despeguen de ahí, para que no se me queme la casa, y mamá llegaba, y hacía los frijoles, hacía la habichuela, pero ya Ana me dijo, yo también la ayudaba, y la comida no me quedaba bien, porque era para ocho, era para diez, pero ella lo intentaba, y como ella me dice, nosotros ayudaban a mami, hacíamos menos reguero, limpiábamos, organizábamos, porque veían, que nuestra madre, se estaba sacrificando, por nosotros, su mamá en paz descansa, ella me hace esas historias, y se conmueve, se le salen las lágrimas, cuando me la cuenta, porque, porque ella es su mamá, hace un año, dos años, hace dos años, para mí era uno, porque todavía ella llora, como que fue ayer, pero nunca va a dejar de llorar, Ana es bueno que sepa, que nunca va a dejar de llorar, y es bueno, es bueno llorar a nuestros seres queridos, hay que desahogarse con Dios y con ellos, y de una forma u otra, nos hacen falta, todo eso hoy en día, nosotros debemos, hay que decirlo, envidiar, la educación de antes, la educación de antes, que en algunos casos era rigurosa, yo no digo que no, que los castigos eran demasiados extremos, yo no digo que no, pero como que antes se vivía mejor, lo que significa, y debe significar, la familia, la familia, en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, es y será siempre, lo más importante, el diablo, yo decía ahorita, persigue a la familia, porque es lo que más, se parece a Dios, y como él no va a poder con Dios, entonces nos persigue a nosotros, nos quiere dañar a nosotros, de donde sale todo lo bueno, del mundo, los mejores científicos, los mejores doctores, los mejores abogados, los sacerdotes, el Papa, ¿de dónde salió? De una familia, de una familia, por eso es importante, velar, por nuestra familia, ¿eh? Velar por nuestra familia, no olvides, acompañar a tu familia, hay padres, hay madres, hay hijos, que no saben, lo que significa, un abrazo, es fuerte eso, dar un abrazo, y recibirlo, hay gente que no sabe, hay padres, madres, que rechazan a sus hijos, cuando ellos los quieren abrazar, porque a ellos los rechazaron, sus padres, y que culpa tienen tus hijos, de que a ti te hayan rechazado, y que hayas tenido un padre, bruto, un papá seco, odioso, tus hijos no tienen la culpa, no, yo no recibí amor, no, yo no, a mí nunca nadie me abrazó, entonces antes decían mucho, los hombres no lloran, y si daban un abrazo a un hombre, a otro, ya era gay, ya era homosexual, así era antes, también era una cosa, también muy extremista, pero tus hijos, que tú tienes hoy en día, no saben que eso era así, y quieren un abrazo tuyo, y quieren que tú lo abraces, y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿por qué lo rechazas? que no es fácil, ¿no? tus hijos, en algunos de los casos de ustedes, son hombres y mujeres, y ya lo educaron así, seco, les digo algo, cuando yo viajo solo, que salgo solo, sin mi esposa, y nuestra segunda hija, se enferman, en este viaje, al día siguiente, yo la dejé bien, a las tres, yo la dejé bien, la del medio, 16 años, ¿verdad? tenía fiebre, llegó con fiebre, calentura del colegio, y mi esposa, al día siguiente, desde la noche anterior, un solo dolor de cabeza, que no se le he quitado, mi hija me testea, ay papi, esto parece un cementerio, ay papi, tal cosa, ¿por qué? ah, es que allá, nosotros todos, nos dejamos sentir, todos, en estos días, mi esposa está en la cocina, a mí me encanta asustar, yo no le he asustado a ustedes, pues ya, cuando viene a ver lo mato, pero a mí me encanta asustar, llego de sorpresa, salgo y me devuelvo, y en estos días, mi esposa está en la cocina, de espalda, que sé yo, que ella tiene un cuchillo en la mano, y le he dado un susto, y le he repito, eres tú, por poco que me mata la mujer, del susto tan grande, que le di, ¿por qué hago eso? qué sé yo, cosa mía, pero de repente, cuando ella, tú me vas a matar, y ahí nos gozamos, nos reímos, yo, me hubiera gustado grabarla, yo no sé, así soy, la niña grande, que tenemos ahí, en cama, en camita, también a ella, le asusto también, ¿ustedes creen que no? y se da una risa, ella se ríe muchísimo, se ríe, ella se asusta, de repente, y después, ah, reí se ha dicho, entonces, todo eso que vivimos en la familia, tenemos que valorarlo, yo le he dicho a mi esposa, no olvidar nunca, que fuimos tú y yo, que nos casamos, que cuando ahorita, se nos vaya nuestra segunda hija, que ya se comenzó a enamorar, de hecho, ya tiene 16 años, y ya dijo que le gusta a un muchacho, yo me sentí bien, cuando ella me dijo, porque, ella me dijo, papi, te voy a decir algo, dice, ajá, yo sabía, no, se imagina, más o menos, ya por donde viene la cosa, además de que se sonrejó, ahí, se sonrejó, ¿cómo es? se sonrejó, sonrojó, se sonrojó, así, se puso colorada, la piel, y se le pusieron los ojos, como brillosos, y brillosos, eso nada más pasa, dos veces, cuando uno se enamora, o cuando come algo muy bueno, que hace mucho no comía, papi, yo te tengo que decir algo, dice, ajá, dime, yo estoy enamorada, dice, ajá, y de quién, de un muchacho, ajá, me reí, me reí, me reí, me reí, papi, ¿por qué tú te ríes? ajá, porque yo me estaba preocupando, yo pensé que tú me vas a decir, de una muchacha, porque como está la cosa, hoy en día, sí, ya, cuando vienes a ver, tú me saltabas con eso, y ya sí me iba a preocupar, pero de un muchacho, ah no, yo te felicito, hija mía, lo único que te digo, que ese es el primero, tú tienes 16 años, y comencé a aconsejarle, a decirle, a hablarle, ¿verdad? ya conocimos al muchacho, y ya nos hemos dejado, que se saluden, no tienen nada, son amigos, supuestamente, delante de nosotros, hay que ver por ahí, pero hay que darle esa confianza, ¿eh? y todo eso, ¿qué significa? Familia, y yo le dije a mi esposa, un día, Erilí se nos va de la casa, y, si le dedicamos, toda nuestra atención, a nuestras hijas, el día que esta, se nos vaya, porque esta no se nos vaya, a menos que Dios quiera, levantarla de la cama, el día que se nos vaya, nuestro matrimonio, dejará de funcionar, la mujer no puede decir, yo a mis hijos, no los doy por ningún hombre, mentira, usted no puede decir eso, porque a los hijos, se los dio a usted ese hombre, no fue sola que lo tuvo, cuando los hijos se casan, o se van a la universidad, a estudiar fuera, o en fin, se van de la casa, ¿qué pasa con el matrimonio? Se acabó, se acabó el matrimonio, ¿por qué? Porque los que los mantenían unidos, eran los hijos, no el amor entre ellos, por el amor que ustedes se profesan, ellos los reciben, ellos los reciben, entonces usted se ama, con su pareja, y al mismo tiempo, le da ese amor, secundariamente, a sus hijos, entonces si, hay familia, compartir juntos, no solo, traerlos a la iglesia, venir juntos a la iglesia, buscar tiempo, para sentarse hasta en un parque, hasta, a tomar el sol, o a sentir la brisa, pero juntos, juntos, dialogar, comerse un helado, o un ice cream, como dicen aquí, compartir, un slide, o un pedazo de pizza, porque así se dice allá, aquí dicen slide de pizza, no allá, un pedazo de pizza, entonces, todo eso es familia, compartir, y vivir, en familia, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Puedes seguir a Erick Ramírez, en sus redes sociales, Instagram, con hashtag, Ramírez RD, Twitter, arroba, Erick Ramírez RD, dale a me gusta, a su página de facebook, punto com, slash, Erick Ramírez, también suscríbete, a su página web, erickramírezrd.com, y canal de youtube, punto com, slash, Erick Ramírez, escríbelo a su email, erickramírezrd, arroba, gmail, punto com, o whatsapp, 809-299-8338, rural y y y y y y y Gracias.